Y con la intención de transformar la movilidad de Bogotá a un modelo más sostenible, hoy se chatarrizaron los últimos 60 buses alimentadores de la fase 2 de Transmilenio que operaban en la localidad Suba. Bogotá continúa avanzando en la electrificación de la ruta de Transmilenio. De 564 buses de la fase 2 del sistema que operaban en Suba, hoy fueron chatarrizados los últimos 60 alimentadores para que de esta manera se dé paso a nuevas tecnologías que mejoren la movilidad en la ciudad. Desde el año 2016 se han chatarrizado casi 15.000 buses, 14.690 buses, contribuyendo de nuevo con esta cadena de desintegración sostenible para lograr otra cosa que es muy importante para nosotros y es precisamente reutilizar estos materiales. El proceso de chatarrización de estos alimentadores que ya cumplieron con su vida útil se plantea en etapas. Primero se retira los fluidos, el plástico, los vidrios y las llantas. Luego se corta el material y se separa la chatarra liviana de la pesada y finalmente se tritura, clasifica y entrega a otras empresas para que sea reutilizado. Podrá ser usado este material en otro tipo de industrias del país, por ejemplo construcción o por ejemplo las llantas de los buses que son utilizadas también como material granulado para pavimento o para canchas sintéticas. Los 60 chatarrizados fueron reemplazados por 91 buses eléctricos en la localidad Suba. Actualmente por Bogotá se movilizan 350 buses eléctricos, 731 con tecnología de gas y 71 con tecnología diésel. Tenemos el 30-31% de toda la flota de Transmilenio totalmente nueva. Eso es una marca muy importante porque por supuesto son buses que reducen el 95-99% del material particulado. La chatarrización evita que se emitan entre 0.5 y 0.6 toneladas de material particulado al año. Actualmente Bogotá se encuentra entre las primeras ciudades del mundo con mayor flota eléctrica.